¡Suscríbete al canal! No era el informante de aquel individuo Que andaba perdido Por cielo, mar y tierra buscaban al amigo Ocurrió en Sinaloa, cerca de Culiacán Haciéndome preguntas Que en el celular querían ver mis llamadas A ver si aparecían Lo curioso del día que el berri fuera a fallar Pregunta a un culano Con el rifle en la mano Quieren intimidarme a ver si damos un paso en falso Y no voy a negarlo Me siento asustado Si pasa por mi mente que mi fin había llegado Y porque el estilo se ve a diario Los nuevos empresarios Y hágale como quiera Claro que lo conozco Díjale encapuchado Somos conocidos Pero en nuestro trabajo No somos gente de nadie Como está preguntando Míralo ustedes mismos Los carros Vaya esculcando Cuando vamos tranquila Dijeron retirada No le encontramos nada Están y fechaba Lo que se levante del piso Déjenlo que se vaya Tenemos más pendientes Aquí no hay prueba de nada Empaquí mis maletas Y me salí del rancho En 24 horas Me perdieron el rastro Tal vez fue buena suerte O tal vez un milagro Por todo no la libro Pero aquí la ando contando Toda la luz Gracias por ver el video.